Este jueves el comerciante de arroz señor Otilio Cerro fue en vestida su camioneta Isuzu que conducía placa 03788 MT en el sector de la carretera Panamericana kilómetro 105 con el camión cargado de piedra cantera. Este impactó en la camioneta provocando daños materiales en ambos y provocando un volcón de la camioneta con varios lesionados. Para TV Estelín si va el cual cebaco.